el accidente cerebrovascular, epilepsia, deterioro cognitivo, o sea, trastornos de la memoria, dolores de cabeza, o sea, cefalea, migraña, cefalea tensional, mareos, vértigo, son trastornos que tienen que ver específicamente con alteraciones del cerebro, del sistema nervioso, así como también asociadas a estas enfermedades están también los trastornos emocionales, psiquiátricos y psicológicos, como los trastornos de ansiedad y el trastorno depresivo. ¿A qué población, más que nada, esto afecta, ya sea por género, más a mujeres, más a hombres, a niños, por qué no, o a edades avanzadas nada más? La neurología, digamos, es un 360 en el sentido que aborda los distintos puntos del estadio de una persona viva, por lo cual la neurología está presente en el embarazo de una persona, está presente cuando nace, está presente en la infancia, está presente en la adolescencia, en la adultez, en la vejez, y también en la muerte. Entonces, y así también como cualquier género puede estar afectado por un trastorno neurológico, ya que cualquier persona que tiene un cerebro puede estar afectado con eso. Totalmente. Así entonces, nosotros incluidos en eso, también en esta época, ¿se ha notado un incremento de consultas en este aspecto, en este campo de la ciencia médica? Sí. A ver, el estrés es la falta de compensación, o la falta de adaptación frente a una determinada problemática. Las personas en general tienen una determinada problemática o varias problemáticas en el día a día, en su día a día, que muchas veces no es compartida con otra persona. Pero esta situación hace que muchas personas compartamos el mismo estresor. En este caso, el aislamiento, el distanciamiento, y las distintas dificultades que esto atraviesa. Por lo cual, en sí mismo, lo único que hace es ponernos en boca común, una situación común, pero el estrés y las consecuencias del estrés son muy frecuentes en la práctica diaria, y no veo que haya aumentado. Pero sí está mucho más visibilizada, lo cual es muy beneficioso para la programación general, porque aprende sobre lo que le sucede en la generalidad, y no le es ajeno lo que le sucede al otro, que muchas veces el estrés es visto como algo ajeno, y algo que tiene que ver solamente con la voluntad, y no es visto como un problema en sí mismo, que debe ser visibilizado y tratado. Además, hablamos del estrés, pero también hay personas que con esta situación han disminuido eso, por ese ritmo acelerado que tenían, y después, como surgió esta situación, y bueno, se vieron beneficiadas, favorecidas. ¿Hubo ese cambio también? Bueno, es interesante esa mirada, porque claro, los estresantes, los estresores, o sea, aquella situación que te genera un estado de desadaptación, no es el mismo para todos, por lo cual, una persona que, digamos, lo que para uno es una situación estresante, para otra persona es una situación facilitadora de la calma. Entonces, es posible que a otro grupo de personas, esto haya sido algo beneficioso. Ante estas cosas, el misionero, generalmente, ¿toma precauciones con respecto a esto, el tratamiento neurológico? La población general no demanda una atención mientras no la necesita. Eso es usualmente así. Por lo cual, la población millonera es igual a la población que en otros lugares, con respecto a cuáles son sus cuidados. Sí es verdad que en la población millonera se ve una concientización cada vez mayor de lo que son las actividades físicas, una buena alimentación, ese tipo de cosas se ve, y eso es muy alentador, sobre todo porque eso tiene un fuerte impacto en la salud en general, y sobre todo en el cerebro. Además, ¿qué se entiende, qué sería la neuroplasticidad? Ya un término más específico. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse frente a una nueva situación, que básicamente tiene que ver con el aprendizaje de lo que le deja a esa situación, y cómo se enfrentó para poder luego enfrentarse nuevamente a ella. En el cerebro específicamente lo que genera es memoria, y esa memoria se traduce en nuevas conexiones neuronales, o sea, otras neuronas que no están conectadas entre sí, se conectan entre sí, generan un nuevo circuito, y eso es la traducción biológica de un aprendizaje. Entonces cada vez que una persona aprende algo, un movimiento, una palabra, un concepto, una acción, genera un nuevo circuito neuronal, y genera un nuevo aprendizaje. Con respecto ya a los accidentes cerebrovasculares, ¿cómo se previenen? El accidente cerebrovascular más frecuente tiene que ver con que una arteria se tape. El cerebro se alimenta a través de la hidratación y la glucosa que traen las arterias en la sangre. Entonces cuando una arteria se tapa, esa arteria deja de darle el suministro de sangre a un determinado grupo de neuronas, y esas neuronas se mueren. Y por supuesto dejamos de tener la función que tiene que ver con esa arteria. Entonces para prevenir un accidente cerebrovascular, uno lo que debe hacer es prevenir que una arteria se tape. Para que una arteria se tape, para que una arteria se tape, digamos, se predisponga a que se tape, uno, hay que ver cuál es la cantidad, por ejemplo, de colesterol que tenemos en sangre. El colesterol en sangre es una forma de grasa que se encuentra disponible en lo que comemos. Entonces para poder evitar problemas de colesterol, tenemos que tener un control, una dieta adecuada y balanceada con respecto a la cantidad de lípidos, o sea, de grasas que tiene. A su vez, la tensión arterial, o sea, la presión arterial, va a también estar vinculada con la calidad de la sangre, de cómo arriba, cómo llega al cerebro la sangre. Entonces eso, cuanto la presión arterial por arriba de lo normal, va a hacer que se dañen las arterias y por ende, a largo plazo, no le van a llegar bien la sangre a las neuronas y esas neuronas se van a morir. Entonces, tener una buena tensión arterial. O sea, dieta baja en grasa, buena tensión arterial. La actividad física va a hacer que nuestra tensión arterial y nuestra regulación de la glucosa va a estar bien regulada y eso va a hacer que también tenga un buen impacto en la prevención de un accidente cerebrovascular. O sea, no ser sedentario. Menos de 3.000 vasos por día es ser sedentario. Entonces, eso es un problema. Entonces, para evitar, y además, factores de riesgo agregados, como por ejemplo fumar, el tabaquismo, es un factor de riesgo. Entonces, hay factores de riesgo, los factores de riesgo cardiovasculares, o sea, aquellos para evitar un infarto del corazón, son los mismos para evitar un infarto del cerebro. Claro, y así somos un sistema, ¿no? Nada está aislado. Y también, ¿cómo cuidamos la salud? No solo de eso, sino exclusivamente del cerebro. ¿Hay algo aparte? Bien, el... A ver, una de las partes propias del cerebro es la cognición, o sea, la memoria, y de cómo el cerebro interpreta la información que viene del ambiente, del medio ambiente, y la que interpreta que viene de su propio cuerpo, para poder responder y tener una determinada y apropiada conducta. Esa es una función netamente del cerebro. Entonces, en función de eso, el aprendizaje, o sea, mantenerse activo y aprender y estar en situaciones desafiantes, no necesariamente estresantes, sino desafiantes, hace que uno esté con un tono cerebral adecuado frente a las situaciones del día a día. Generar nuevos aprendizajes hace que uno aumente la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es lo que, a largo plazo, mientras más nos hacemos viejos, va a permitir que nosotros funcionemos autónomamente, o sea, por nuestros propios medios, en sociedad. Ya que la conducta y la memoria son dos aspectos fundamentales para la autonomía, para el funcionamiento en la sociedad. Y por el otro lado, los aspectos emocionales. La ansiedad, que es el miedo por aquello que podría pasar, pero que aún no ha pasado, y la tristeza y la angustia son cosas que afectan a nuestras situaciones en el día a día. Entonces, tanto la memoria como las situaciones emocionales deben ser analizadas, deben ser tratadas, deben ser gestionadas de una manera adecuada para poder funcionar en las actividades de la vida diaria, mediano, corto y largo plazo. Además, en estas situaciones, ¿no?, que son totalmente especial, la de cuarentena, la de pandemia. ¿Estas consultas han disminuido en este tiempo o cómo ha afectado al trabajo del neurólogo la pandemia, ya habiendo interrumpido las consultas o no, o qué hay recomendación también hay para esos que por miedo por ahí no se acercan a una consulta que es necesaria, y cuál es la recomendación por parte de los médicos? A ver, desde un punto de vista, a ver, aparte de evitar y de tratar por los medios que están disponibles, evitar el cortange y la propagación del coronavirus, es importante que a su vez cuiden sus otros aspectos de su salud. por lo cual si una persona tiene una demanda o se tiene una queja por el cual siente que tiene que consultar, sea la que sea, debe consultar al medio que esté disponible, ya que la salud no solamente es evitar un contagio, sino también atender tanto las enfermedades preexistentes, porque hay un montón de hipertensos, diabéticos, y que tienen algún trastorno de la salud, de la clínica general, pero como también algún trastorno neurológico, como una epilepsia o una cefalea, que también requieren de tratamiento, porque altera directamente su calidad de vida. Entonces, hay que abordar todos los aspectos de la salud. Sí. Además, ya preguntándote como presidente del Comité de Neurociencia del Colegio de Médicos, ¿a qué se apunta a que haya más profesionales de este campo? ¿Son muchos los que eligen esta rama de la medicina? La neurociencia es una afluente, o sea, es una parte de la ciencia que lo que hace es analizar la conducta humana frente a los distintos estímulos. Dentro de la neurociencia, la neurociencia es llevada al campo de la medicina, especialmente en la parte de la neurología y la neurología específicamente cognitiva. Cada vez más hay profesionales de la salud que estamos interviniendo en lo que es la neurología en el área de la salud, tanto psicólogos, psicopedagogos, médicos, neurólogos, que estamos abordando esta temática a la luz de los nuevos conocimientos. claramente es un campo muy estimulante porque es algo muy especial y claro, en las últimas décadas, después de la década del cerebro, se ha abordado y se ha arribado un montón de conclusiones que nos ayudan en el abordaje de un montón de tipos de enfermedades, pero también por el otro lado hay un montón por descubrir todavía, así que es una disciplina que está en boga, pero también tiene mucho por descubrir. Así como está en boga, hay mucho en otros campos en donde se podría aplicar o trabajar en conjunto como ser en el ámbito educativo, ¿o no? Sí, claramente, digamos, las neurociencias en sí, las neurociencias como te dije, es una rama de la ciencia donde se obtienen datos, y esos datos se pueden aplicar en un montón de disciplinas, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la educación, ya que algunos datos son extrapolables al mismo funcionamiento para poder aprender, y justamente estas cosas que te dije sobre la neuroplasticidad y el aprendizaje del cerebro también se da en personas que están en un establecimiento educativo o están en un marco áulico o de educación en los cuales, claro, la neuroplasticidad juega un rol importante. ¿Cuál es la recomendación en esta época ahora para poder sobrellevar de la mejor manera sabiendo que estamos en distintas situaciones, tomamos como diferentes esta situación de estrés o no, ¿cuál es la recomendación para cuidar la salud obviamente por parte del campo médico ahora? Hidratarse alimentarse en horarios, establecer rutinas de trabajo, de ocio, de calma y de descanso, realizar actividades físicas, lo que se puede hacer dentro de su espacio, el descanso, dormir en horas adecuadas con higiene del sueño para que tenga un ámbito, o sea, una habitación o un lugar especialmente ambientado para poder dormir, para poder descansar, tener una rutina donde se acuesta y se levanta a una hora bastante similar, poder acordar con los convivientes o de este tipo de situaciones para poder tener una rutina en común entre los convivientes. Después, si bien está determinado el aislamiento social, no es lo mismo evitar el contacto que aislarte socialmente, son dos cosas distintas. El contacto social desde el punto de vista de comunicarse con otra persona es de extrema importancia para poder saber para poder expresar la otra persona lo que uno siente y también conocer lo que la otra persona siente para tener lo que se llama núcleo de contención, para poder sentirse acompañados aunque no te toques, no tengas contacto físico. Eso es muy importante. Las cuestiones básicas, las recomendaciones básicas son aquellas que son inherentes a la vida diaria que tienen que ver con la alimentación, con la meditación, con el sueño y con el establecimiento de rutinas y relaciones socialmente positivas. Sí, se ha visto mucho, así como comentabas estos detalles de la alimentación que a veces ha sido en exceso por el aislamiento de estar todo el día en la casa o también esto del sueño, trastornos del sueño que se ha comentado muchísimo y hay algunos que también con ese insomnio que ha sido también presente, muy presente en esta cuarentena. Sí, claro, el insomnio es algo que para poder dormir, insomnio es falta de sueño, para poder dormir uno tiene que ver ciertas características dentro del ambiente pero también dentro de la persona, o sea, tiene que estar predispuesto para poder dormir y si uno está constantemente estimulado ya sea por sustancias, por pantallas o por personas o por ruido no hay forma de que eso se dé la situación para poder dormir. Entonces también hay que concientizarse en qué condiciones estar despierto para después obtener un buen sueño.